El IBEX 35 se ha acercado a los 8.900 puntos gracias a BBVA y Santander que han avanzado en torno a un 3%. El selectivo español ha cerrado con una subida del 1,43% hasta los 8.865 puntos en una jornada alcista para todas las bolsas europeas. José María Rodríguez señala que lo importante de esta jornada es que el selectivo ha logrado superar su primer nivel de resistencia situado en los 8.850 puntos. IAGE y Bankia han sido los dos valores que han liderado las ganancias en el selectivo español con subidas de más del 3,5%. En el lado contrario tenemos solo un valor. Técnicas reunidas ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 0,87%. En el plano empresarial hay que destacar que en Agas ha dado el pistoletazo de salida a la presentación de los resultados trimestrales en España. El gestor del sistema agasista ha presentado un beneficio neto un 1,5% mejor que en los nueve primeros meses de 2015. En Agas ha subido casi un 1%. En el plano macroeconómico este martes se han publicado los datos de inflación en Reino Unido y en Estados Unidos. En el país británico se ha situado en el 1% por encima del 0,8% esperado por los analistas y supone su nivel más alto desde noviembre de 2014. En Estados Unidos la inflación ha sido del 1,5% en línea con lo esperado pero cada vez más cerca del objetivo marcado por la Reserva Federal de Estados Unidos que se sitúa en el 2%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.